Me voy a ir, me voy a ir, me voy a ir, me voy a ir Dime cómo es esta noche que me duela, hazme cómo es esta noche que me hiera Que tú tienes que ir y yo te vine a ver con este amor Ya me voy a ir, el pie no tan oscuro que ya nunca me trajo Como creyente, me la he enriqueced, me la he enriqueced, me la he enriqueced Como creyente sigue la verdad, como creyente yo, siempre me di Pusame el pie, me dice todo, como creyente Pero no me sale de la mañana, de la noche que te sentí no queda nada He vivido en mi vida, pero es la realidad Es que tú tienes que ir, yo no sé cómo venir ya, me he enriqueced Como creyente, me voy a ir, me voy a ir, no voy a olvidar Es que tú tienes que ir, yo te he enriqueced Pues vendré, me la he enriqueced Pensa, pesa, pesa, pesa entre la casa Todo un pelo malucido Amor, amor, amor Dile, cosas que nabas aO sea que me diera Hazme cosas de esta noche que me duela Que por fin he decidido terminar con este amor ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh, eh!